Entrega e inaugura a la calle Pioneros la presidenta municipal de San Damián de Xoloc, Maribel Cervantes. La calle Pioneros fue rehabilitada en su totalidad, además de la construcción pavimento de adoquín en 2089 metros cuadrados. Me complace poder hacer entrega de esta obra que consta de rehabilitación de agua potable con tubo PVC hidráulico de 2 pulgadas, rehabilitación de drenaje sanitario con tubo de polietileno. Construcción de banquetas y construcción de pavimento de adoquín con una meta de 2089 metros. La alcaldesa Maribel Cervantes se comprometió a seguir trabajando en beneficio de la población de Txoloc. Esta administración seguirá esforzándose por mantener la línea de trabajo y las políticas públicas sigan dando certeza, seguridad y confianza a toda la ciudadanía de Txoloc. Avanza con paso firme hacia el progreso, sin olvidar sus raíces, sus costumbres y el valor inmenso de su gente. Los vecinos agradecieron a la presidenta municipal los trabajos que se realizaron en esta calle, ya que esto permitirá mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Un pequeño refresco y nos invitamos de corazón a que vayamos a disfrutar de nuevo. Muchas gracias. Decirles que no es necesario, nosotros creo que es la obligación que tenemos cuando estamos en estos cargos de poder trabajar y poder apoyar. Lo hacemos con mucho gusto. Muchas gracias. La rehabilitación de la calle Pioneros es un compromiso más cumplido de la actual administración, informó el IPSE Comunicaciones.